Ah también para nuestro amigo Francisco Vicente, felicidades Seguimos entonces Homenaje a mi tierra Amigo George Bienvenido, Silverio, Juanito Y el amigo George Cantando, cantando a la linda tierra de Patachá Mi bello Patachá Rinconcito de amor Tierra donde nací Perlita occidental Mi bello Patachá Vengo a cantarte a ti Aldea de mi amor Jamás te olvidaré Verdes finales hay Emilito Patachá Pa' mi tierra, pa' mi tierra Con la acción de Torres en vivo Eso Eso Música 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 Mi bello Patachá Música Mi bello Patachá Mi bello Patachá Música 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 Los amigos de Palomora Andrecito Eso Y compañía, eso Y arriba la gente De Papá Y arriba la gente Mi bello patacha Rinconcito de amor Tierra donde nací Perlita occidental Mi bello patacha Vengo a cantarte a ti Aldea de mi amor Jamás te olvidaré Verdes, finales hay En todo alrededor Chilas, morenas hay En mi libro patacha Verdes, finales hay En todo alrededor Chilas, morenas hay En mi libro patacha Bailando, bailando Presentado este tema Super especial Bueno, fue una dedicatoria Un homenaje A esta linda tierra De Patachá Que bonito mi gente Vamos cambiando de ritmo Para complacer A todos los amigos Allá en la Unión Americana En especial En especial Para los que se encuentran Allá en Nueva York Gracias por invitarnos Gracias por acompañarnos La música sigue Para todos ustedes amigos Yo me fui para el baño Me encontraba sin trabajo Y yo me fui para el baño Me encontraba sin trabajo Iba para arriba Iba para abajo Voy siempre buscando Siempre un trabajo Me iba para arriba Me iba para abajo Porque en mi país Hay mucho trabajo Y yo me fui para el baño Yo me fui para el baño Y yo me fui para el baño No hay mucho trabajo No hay mucho trabajo Y para todos los amigos En Nueva York Hasta Brooklyn, Nueva York Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Me encontraba sin trabajo Yo me fui para el baño 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 Iba para arriba, iba para abajo Hoy siempre buscamos, siempre muy trabajo Viva para arriba, iba para abajo Porque mi país vale mucho trabajo Son temas especiales que nos han solicitado Y claro con todo gusto vamos a ir presentándoles para todos ustedes en esta noche Una noche bailable, una noche de pieza En esta linda tierra de Patachá Así que venimos con más de la música para todos ustedes Como también nuevamente los estamos invitando Para que pasen a la pista a bailar y gozar Con la música de su grupo Furia La descarga de sabor Maestro venga A los amigos de Ter Crash ¡Gracias, estás porque tú! Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él No llores muy bien Recuerda que hace mucho que te llamo, te llamo, te llamo Quiero serte muy, muy feliz Pensa en mí, vamos a probar el primer avión Condecido a la felicidad, la felicidad que para mí eres tú Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él No llores muy bien Recuerda que hace mucho que te llamo, te llamo, te llamo Pensa en mí, llámame a mí, no lo le hables a él Recuerda que hace mucho que te llamo, te llamo, te llamo, llamo Pensa en mí, llámame a mí, no lo le hables a él Pensa en mí, no lo le hables a él Pensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él No llores por él Amor, te juro que te amo Amor, te juro que te amo Salón, Brasil y Juan De parte, Roberto Hoy, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, seré a mi fuerte, al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Oh, antes de irte Quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, seré a mi fuerte, al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Comida sabrosa, comida especial mi gente Algo romántico para todos los amigos que hoy se encuentran acá presentes con nosotros La invitación, la invitación para ellos, para que, bueno, disfruten este último set musical Que hoy les presentamos con mucho cariño Este frío nos lo vamos a quitar bailando y disfrutando ahí en el centro de la pista Que bonitos compartimos ustedes, amigos de Patachaca, a sus amigos invitados también Invitados especiales, a los amigos que vienen de visita Muchísimas gracias por acompañar a la sociedad de comerciantes y tejedores Juntamente con su grupo Furia, la descarga del sabor A los amigos de Intermasquies Intermasquies a través de el canal 4 Qué bonito, saludos Que la voz es bonito Durante unos meses, horas de foro Ya me pude haber escrito todo lo que pensé En un día llamaba, no lo vuelvo a repetir En las horas en la madrugada, cuando no podía dormir Y en el tiempo no enfadaba, envejo focia en viajes Dime lo que has pedido Juro que he ocurrido en el mundo para dar de mi mano Pero de ahí lo malo no fue correspondido Se perdiste de un dedo en mi corazón Se encuentra lento tiempo sin pedir la bendición De su vida serenata pero con su propia voz Se perdiste de un catorce de febrero Que comience a mantener un serrino en Balao Se perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Ay amor, furia para ti Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra lento tiempo sin pedir la bendición De su vida serenata pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience a mantener un serrino en Balao De su vida serenata pero con su propia voz En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero De su vida serenata pero con su propia voz En ningún otro lugar Bueno, bueno Sigue la música Para todas las hermosas mujeres Que hoy nos acompañan Ella, ella es la luz De todo hombre Y por supuesto Para ella te vamos a dedicar Este tema muy especial Que lleva por nombre El Colón de Tus Ojos Simplemente El Colón de Tus Ojos El Colón de Tus Ojos El Colón de Tus Ojos Desde Tu Mi Interés Solo Tengo ganas de verte un trazo Que me quedó tan perdido Que esa gran lima te pida Verte el sábado a la ayer El Colón de Tus Ojos Te robó mi atención Se va metiendo dentro de mi corazón Perfecto y muy resistido Con falta de ropa de respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve en realidad Me gusta tanto Y en esta altura la verdad Que te he confinado No sé si te ha pasado Que te ponera a tener Y llores a domingo A separar Pero lo siento No te puedo comparar Si te he burlado Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Voy a para ti Te he burlado Y no te he burlado No te puedo comparar Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Acompañan en esta noche espectacular, ya lo saben que también mañana nuevamente los estamos invitando, en la tarde de concierto, a partir de las 13 horas estaremos con los amigos de Juventud Chitapense, ya en la noche estaremos cerrando nuestra presentación allá en la casa del señor presidente, así que ya lo saben entonces, todos invitados para el día de mañana, acá en el gran concierto y allá en Chitap, el gran baile social en la noche, invitados, ya lo saben, no se lo pierdan, Así es, así es, todos invitados allá, va a haber, va a haber cena, va a haber refacción y transporte gratis, ya lo saben, eso Eso se logra André Rala, y a la familia Rala, y a la familia Rala, para Roberto Carlos, para Salvo, para Roque Necesito que sepas, que te quiero, necesito que sepas, que te adoro, y que me gustaría, dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo, lo que se ha prohibido Necesito que sepas, necesito que sepas, que te amo, necesito que sepas, que me gustas, y que me gustaría, ser tu yo por siempre Beberte a tu fuente, espaparme de todo, muchas, muchas veces Necesito que sepas, que te amo, te quiero, te adoro, que tu eres mi vida, mi cielo, y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas, que puedo, de ganas, de hacerte que me hagan, por siempre, de día y de noche, el amor soñado Necesito que sepas, que te amo, te quiero, que te adoro, que tu eres mi vida, mi cielo, y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas, que te adoro, necesito que sepas, que te adoro, que te adoro, necesito que sepas, que te adoro, que te adoro Necesito que sepas, que puedo, de ganas, de hacerte que me hagan, por siempre, de día y de noche, el amor soñado El amor soñado Para los amigos de Chiricajá, bienvenidos a Don Gregorio y compañía, que la pase bonito Buenas noches Vamos complaciendo a la familia de Zacarías A la familia Juárez Andale Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para esconderlos, tú y yo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para esconderlos, tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Junto sonido, tú y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Abrazo, abrazito, abrazito, abrazito Anastasia Voy a buscar Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos tú y yo Y cuando caiga la noche Y daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos tú y yo Y cuando caiga la noche Y daré mi amor Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte Ya no tengo Ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un depresión Y este solo es una parte que mata Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde da un golpe más Que no queda donde da un golpe más He sufrido tantas veces un depresión He sufrido tantas veces un fracaso Tengo tantas veces un depresión Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde da un golpe más Saludos para mi compa Chano Dice un saludo para la familia Ordóñez Tui Aquí en Lima, San Andrés Chacul Saludos para mi compa Chano Y para Andrés Santiago Ordóñez Para Pedro Francisco, para Julio Rolando A Juanito de la familia Ordóñez Cush Allá en Novato, California Qué bonito, siempre al pendiente De todas las presentaciones Que nosotros, su grupo Furia Tenemos también Saludos para Katie Guacamaya Allá en San Pedro Zacatepeque Para Maynor Vicente Dice, mandame un saludo Con placer de una música Yo quiero quebrarte Dice, bueno Gracias por el cumplido compadre Va a olvidarme de ella De ella, de ella Estoy hablando De todas mis penas De todas mis penas Amigos, va a llenar tu traigo ya Que dice, bueno Ya la tienes que superar Pero yo no puedo No ser sincero No ser sincero, yo ni quiero Yo me siento No recuerdo Me lo bebo Lo trago, me sabe el mejor Así os amaba pensando en el amarecuito Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que nos olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte Me aferro y no quiero olvidarte Son mis miedos anhelos Los celos, nuestros pueblos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar esto Sé que no va a pasar esto Ya mejor ni te molesto Por regreso y me vuelvo a jodernos Sé que yo vuelvo a jodernos Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borrastro la pena sufrí Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis perras amarganos Me puse sana la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Agárrala de preseguido Y hazte escribir Y hazte escribir Para mi copa Mare El super guatemalteco Manuel Mazariegos Para Náñalo Yenis del Juntalín Mateo Menecio Y para Gabriel Hernández Y la ciudad de México Botella Botella Otra botella Va a tomarte A olvidarme de ella De ella De ella Estoy hablando De todas mis velas A mis compatriotas Traigo ya Ven y su huella La tienes que sufrirá Pero yo no puedo No sé sincero Yo no quiero Mejo sus recuerdos Me lo vejo Los tragos Me saben mejor Estaba pensando Llamar en ti Estaba pensando Llamar en ti Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agárrala de preseguido Y hazte escribir Y hazte escribir Oye Juanito Y si tienes un amor No la dejes ir Para que no tengas que cantar Una canción como esta Julia Para conocer Mi compadre Si se la dejo ir Hasta la Unión Americana Voy Buenísimo la mente Mi gente Ánimo, ánimo Todas las parejas ahí Quitándose el frío Con la buena música De su grupo Furia Nos encanta La haber compartido Con todos ustedes Estamos en la recta final Por supuesto De esta presentación Pero queremos Queremos Ver que toda la gente Bonita de Patachak Y sus invitados especiales La bailen Y disfruten Estos últimos minutos Que nos quedan De presentación Recuerden también Mañana están invitados Para que se den cita Acá con nosotros Acá en este recinto A partir de las 13 horas O la de la tarde Como lo haciéndole esta noche Prima de perciada Que nos han solicitado Casi toda la noche Estás en mi recuerdo Quiero echarte al olvido Pero no puedo hacerlo Me miro caminando A mi lado aferrado Como el día y la noche No puedo separarte Mi ángel no fue quererte Tenerte aquí a mi lado Hoy no quiero ni verte Ni pido lo contrario Quisiera encontrarte En todos mis recuerdos Quisiera exenorarte Aquí en mis pensamientos Pero ¿Por qué? Te cruzas en mi camino Te cruzas en mi camino Te desinocro Porque hoy está conmigo Yo no quiero tu recuerdo Pero se quedó conmigo Casi todas las noches Estás en mi recuerdo Quiero echarte al olvido Pero no puedo hacerlo Te miro caminando No a mi lado aferrado No a mi lado aferrado Como el día y la noche No puedo separarte Mi ángel no fue quererte Tenerte aquí a mi lado Hoy no quiero ni verte Ni pido lo contrario Ni pido lo contrario Quisiera enojarte En todos mis recuerdos En todos mis recuerdos Quisiera exenorarte Quisiera exenorarte Aquí en mis pensamientos Quisiera exenorarte Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Te cruzas en mi camino Decir otra vez Por el caucho Ya no quiero tus recuerdos Pero se quedó conmigo Gracias, gracias, gracias Gracias por los aplausos Muchísimas gracias Temas especiales Que les hemos preparado Con todo el cariño Con todo el amor Para que la pasen Lo mejor de esta noche Y de verdad Estamos contentísimos De ser parte De esta gran alegría De este gran homenaje Que se rinde Al patrón Al Santo Cristo De Acapetagua Salud especiales Para Don Gregorio Y compañía Desde Chidecacá Recientemente Compartimos con ellos El pasado 19 de marzo En la Feria de San José Felicidades entonces Y bueno Seguimos con más Nos estamos despidiendo De todos ustedes Y un gran saludo Ahí para Reny Camaján La franqueza De Totonica Pan Buenísima onda Reny Para complacer A la sociedad De comerciantes Y llegaron el de Chuitap Un gran homenaje Que nos han pedido Estos al ritmo De cumbia Y al destino De su grupo Furia La descarga Nos vemos mañana A partir de las 13 horas Señores Esto dice Esto dice así Que bonito Que bonito Buena noche Su ciudad de comerciantes Y tejedores de Chuitap Tiene que andarle con amor A mi querido Patacha Sus paisajes tan hermosos Y su gente de corazón Sus amiguitas Que ríen homenaje Al patrón quiso De Capetagua Sus amiguitas Y su mujer se está bailando Su rumo Furia viene a cantarte A patrón quiso de Capetagua Su ciudad de comerciantes Y tejedores de Chuitap Con alegría gozada Viva mi tierra Patacha ¡Oyelo! 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 De su grupo Furia Para los señores de la sociedad De comerciantes Y tejedores de Chuitap ¡Oyelo! La sociedad de comerciantes Y tejedores de Chuitap Viene a cantarle con amor A mi querido Patacha Con sus paisajes tan hermosos Y su gente de corazón Sus amiguitas Que ríen homenaje Al patrón quiso De Capetagua Un saludo especial Para Juanito Az Allá en Los Ángeles California Sus habitantes Ven cantando Y sus mujeres Están bailando Su grupo Furia Viene a cantarle Al patrón quiso De Capetagua Mi sociedad de comerciantes Y tejedores de Chuitap Con alegría gozada Viva mi tierra Patacha ¡Oyelo! Producción de Torres Y Grisán Producción de Gonzala ¡Oyelo! Sus habitantes Viene cantando Y sus mujeres Están bailando Su grupo Furia Viene a cantarle Al patrón quiso De Capetagua La sociedad de comerciantes Y tejedores de Chuitap Con alegría gozada Viva mi tierra Patacha Muchísimas gracias señores Hasta aquí hemos llegado Con nuestra gran presentación Acá en la aldea Patacha Gracias a la sociedad De comerciantes Y tejedores Para menos invitados Los esperamos el día de mañana A partir de las 13 horas Una de la tarde En este mismo lugar En el mismo canal Acá nos vemos Gracias a la sociedad Gracias a José As Antonio As A Nelson As Julio As Buenísima onda Hasta la Unión Americana La sociedad de comerciantes Y tejedores de Chuitap Rindiendo homenaje El Cristo de Capetagua Acá en Patacha Gracias por todo Y a toda la gente Por haberse acompañado Amigos de Chirincajá Ni Pazac Amigos de Nueva Catelaria San Antonio Cinga San Francisco Lato Gracias por todo Muchísimas gracias entonces A los señores de la sociedad De comerciantes y tejedores Gracias por invitarnos De venir a formar parte De esta gran celebración Ya lo saben mañana A las 13 horas Una de la tarde Como los Amigos de Juventud Chuitapense Invitados Gracias Le dice La descarga del sabor Curie para ti Saludos especiales para Para Chiris Vázquez Allá Visualizando en Canava Park California Felicidades amigo Cris Vázquez Cris Vázquez Saludos 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 Hasta allá En Los Ángeles California Y a Y a Y a Y a Y a Felicidades 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 Saludos especiales Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.